Música A ver, uh, no, 1, exit, 51 por 100 Hemos avanzado Ahora estamos yendo a la iglesia Bien Iglesia de San Cristopher Es así como se llama Entramos Para finalizar la misión Venga, ¿con quién hablo? Con la Mujer esta Helen Vale Busca a Jin Y el coche Dificultad media Vale, venga Pues esta otra misión Vale Ahora voy Por aquí No sé Vale, pues ¿Cuál es el objetivo de mi misión? No L Busca a Jin Vale En la comisaría De acuerdo Dicen que está en la comisaría Ahora vamos Hacia allí Oye, no, no ¿Tú estás aquí? Joseph Dicen que se ¿Cómo utilizarla? ¿De qué estáis hablando? Vale, gracias por la llave, eh, porque ya estoy harto de tantas alcantarillas, vale, vale, venga, bla bla bla, vale, tengo que sacar a... A esa chica o lo que sea, esa mujer del ayudamiento, porque no sé cómo, vamos, que no sé dónde tengo que ir, la comisaría o algo así, dijo, así que bueno, a ver si es verdad, la comisaría, es por aquí. Suerte que me ha dado la llave. Y puedo entrar, porque me ha dicho, puedes entrar por las alcantarillas, y yo dije, ah, y después dijo, ah, pero tengo la llave, y yo, ah, menos mal. Así que, vamos a correr hasta allí, llegamos antes. Venga, salta. Que ya casi, ya casi, eh. Ah, en las... ¿Qué dices, tío? Otra vez por las alcantarillas, pero si me ha dado la llave. Venga ya. Qué falso, ¿no? Me hacen ir hasta 200 metros para entrar en las alcantarillas, otra vez, vamos, que estoy hasta las narices ya de tantas alcantarillas. Todo el rato en el mismo sitio. ¿Y por qué ahora me hacen volver? Venga, 40 metros. ¡Ay, venga ya! Y justo ese tuvo que ser, ¿no? Me ha explotado en la cara. Bueno, no pasa nada, vamos. La última partida guardada es aquí. Bueno, me han dado desde cuando bajé en las alcantarillas, así que no pasa nada. Venga, todo recto. Machete este. Vale. Mira, otra vez el gordito. Si me he pasado por aquí ya, otra vez. Es que estoy ya harto de ir por las alcantarillas. Todo el rato es lo mismo. Te doy la llave. Y no me da la llave. Vaya mierda. Ay, Dios. Vale. Ahora. Y es que yo me pregunto qué hace la puerta a la comisaría de policía en las alcantarillas. Vamos, ¿por qué todos los edificios estos importantes tienen una puerta como esta? ¿No? En las alcantarillas. Es que no tiene sentido. Mira, los polis. Bueno. Así que tendréis que librarme, ¿no? De ellos. Vamos, vamos. Venga, dejadme. Dejadme en paz. Más tardes. Más tardes. Vamos, que hay mucha gente aquí. Suéltame. Venga, ¿dónde estás? ¿A dónde? Ah, venga, ya nos encontramos, ¿no? Con gente de esta. Gente mala. Tengo una pistola o algo. Vaya, pues no tengo nada. Tendré que matarle con mi super hacha. Venga. Venga. Venga, venga. No, 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 no. Espera. Ponte. Métete un chute, vamos. Bien. Ahora. Intercambiamos esto. Venga, el otro. A ver, se esconde, vamos. Vamos, que... No hay más munición, vale. Entonces me voy, mira. Bebida energética. Que me han dejado un poco... No tenía armas de fuego y me han pillado... Así, vamos, que no. Por eso me han... Por poco me matan. Pero no lo han hecho. Aquí. Vamos, que... Las balas... ¿Sabes lo que es muy raro en el control? Vamos a aumentar el nivel. Lo que es muy raro es que cuando tú le des a disparar, es como si apuntase solo. Como si estuviese usando un analógico, un mando, ¿no? Un gamepad. Vale. Permite abrir cerraduras. Vamos, que necesito eso. Vamos. Había uno más, ¿no? Por aquí. Espera. Ah, vale. Está allí. Por el amor de Dios. Pero deja de... Es que yo... Tengo mi precisión apuntando. Pero... Si voy... Él coge... Mira cómo se mueve la cámara. Yo ahora no muevo el ratón. Está apuntando solo. ¿Lo veis? Y eso no me gusta. Es como cuando intentas apuntar como francotirador en el juego. Y se te mueve la cámara. Porque... Bueno, el pulso, ¿no? Pues igual. Y no me gusta. Mira, ¿dónde se ha quedado la pistola? Venga, que... Vale, quedan más. No me gusta nada el modo de disparo. No sé si es que se pueda desactivar esto de... De la puntería automática. O como se llame. Porque... No... No... No va bien. Que va. Dice... That bitch was huge. O algo así. Que esa... No diré la palabra. Fue enorme. No... No fue enorme. Fue un tío. Vamos, que utilice la misma frase de... Cuando veo un zombie que cuando veo un enemigo normal. Por aquí... ¿Cómo puede fracasar tanto? Venga, uno menos. Lo que daría yo por una granada. A ver. Ah, pues si tengo un molotov. Venga. Molotov. Cambio. Y lo dejo aquí. Tengo dos molotov. Vale, no le han hecho... Ah, sí, sí le han hecho daño. Espera, voy a cambiar otra vez con esto. Maya. Es que si apuntas para... Vale, da igual, da igual. Si apuntas y deseas tirar un molotov, ya no puedes guardarlo. Vamos, está tirado. Ya no puedes... Coger y guardarlo porque lo enciendes. Es como una granada... A la que le quitas el anillo ese. El seguro. Ya no la puedes volver a usar. Bueno. Aquí. Ya estamos los cuatro, vamos. Los cuatro. Vamos, que me han echado. Yo solo intento ayudar. Yo intento... Yo intento... Es todo bien, amor. Estamos sacando de aquí. Dios, ¿qué hicieron con ti? Yo solo quiero dejar. Yo solo quiero ir. Yo solo quiero ir. F*** her, man. La b***h nos dejó. Hey, come on, man. We're a team, right? We stick together. That's exactly why she shouldn't come with us. We all could have died if she fucking lied to us. I'm not saying leave her here. Give her to the nun. If we could head to the hotel. She made a mistake. She was trying to do the right thing. Let's just take the supplies back to the resort and get her off the island. She doesn't belong here anyway. I'll go look for the goddamn car. And what if she make another mistake? I don't think she'll be making that one again. Capítulo 8. Ninguna que pone buena obra. Ninguna buena obra. Pues muy bien. Bueno, pues hasta aquí esto. Nos vemos en el próximo vídeo.